San Mateo, apóstol y evangelista, Mateo significa, regalo de Dios. Se llamaba también Leví, y era hijo de Alfeo, su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente. Y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo ya dejó para siempre su ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. Como ejercía su oficio en Cafarnaum, y en esa ciudad pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo lo había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro formidable. Y un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería ser en el futuro, vio aparecer frente a él nada menos que al divino maestro el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él, no ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los pecadores del mundo sepan que, sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo, y él los acepta con gusto. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada menos que Jesús. Y con él, sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor innata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos sino pecadores. Y a salvar lo que estaba perdido. Probablemente mientras decía estas bellas palabras estaba pensando en varios de nosotros. Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús. Presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y le colabora predicando y catequizando por los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus doce preferidos, a los cuales les llamó apóstoles, o enviados, o embajadores, y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron treinta y nueve azotes por predicar que Jesús sí había resucitado, y lo mismo hicieron con los otros apóstoles, y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía y que allá murió martirizado. En todo el mundo es conocido este santo, y lo será por siempre, a causa del maravilloso librito que él escribió, El Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de sólo 28 capítulos y 50 páginas, ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo en su Evangelio, palabra que significa, Buenas Noticias, copia sermones muy famosos de Jesús, como por Ej. El sermón de la montaña, el sermón más bello pronunciado en esta tierra, el sermón de las parábolas, y el que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes, y describe de manera impresionante la pasión y muerte de Jesús. Termina contando su resurrección gloriosa. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este Evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Quizás no haya en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores y que haya entusiasmado a más personas por Jesucristo y su doctrina, que el Evangelio según San Mateo. No dejemos de leerlo y meditarlo. A cada uno de los cuatro evangelistas se les representa por medio de uno de los cuatro seres vivientes que, según el profeta, acompañan al hijo del hombre, un león, el valor. El toro, la fuerza. El águila, los altos vuelos. Y el hombre, la inteligencia. A San Marcos se le representa con un león. A San Lucas con un toro, porque empieza su Evangelio narrando el sacrifico de una res que estaban ofreciendo en el templo. A San Juan por medio del águila, porque este Evangelio es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a un ángel en forma de hombre, porque su Evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre, y narrando la aparición de un ángel a San José. Que San Mateo, gran evangelizador, le pida a Jesús que nos conceda un gran entusiasmo por leer, meditar y practicar siempre su santo Evangelio. Decía Jesús convertíos y creed en el Evangelio MS. 1-15.